Hola, ¿cómo están? Bueno, aprovechamos que el día está hermoso entonces se nos ocurrió que la propuesta de hoy sea para realizar afuera ¿Se acuerdan que les mandamos un video acerca de una artista japonesa llamada Yayoi Kusama? Si no lo recuerdan, ella es Yayoi Kusama Y recuerdan también que realizaba sus pinturas con una forma geométrica Ella utilizaba círculos o puntos y que era súper fanática del zapallo por eso en muchas de sus obras aparecen zapallos como este Proponemos que con ayuda de mamá, papá o algún hermano puedan contornear su cuerpo en el piso Si no se animan, lo pueden hacer con un peloche con tizas de colores o un pedacito de ladrillo y si no querés, podés hacerlo con algún juguete más pequeño en una hoja con fibras ¿Te animás? En mi caso, yo voy a contornear a mi peluche preferido la pantera rosa Vamos a empezar por las orejas, la cabeza y una vez que lo terminamos de contornear ya sea al peluche o a nosotros mismos la idea es que puedan realizar lo que hacía Yayoi Kusama Pintar cada parte del cuerpo con un color y en forma de círculos por ejemplo, la cabeza vamos a hacer todos los puntitos celestes Les voy a mostrar otra parte por ejemplo, los brazos los podemos hacer de color rosa las piernas de color amarillo el cuerpo de color verde y así hasta completar toda la imagen contorneada Ahora les voy a compartir el dibujo terminado Espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!